Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina y estás en Cocina Lento Hoy os traigo una receta para hacer en nuestra freidora de aire Hoy vamos a hacer unas patatitas especiadas con queso y un poquito de aceite Mirad, estas patatas son de estas que venden en bolsa para asarlas en el microondas Entonces estas patatas que veis aquí ya están cocidas en el microondas Solamente nos falta pegarle el último toque en nuestra freidora Bueno, lo primero que vamos a hacer, mirad, he puesto papel vegetal para hornear He forrado lo que es la bandeja de la freidora, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito de aceite Y con un pincelito untamos todo el papel de aceite Y ahora vamos a poner sal Yo estoy usando ahora últimamente sal rosa Y ahora vamos a poner queso rallado Cuanto más os guste el queso, más le tenéis que poner Vale Ponemos bien A ver si me he quedado yo cortita o qué Bueno, mira, justo más o menos esto es lo que voy a poner Lo ponéis así, todo bien en nuestra base de la freidora Así y ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner, mirad, las especies que yo voy a poner Pimentón picantito, paprika, un poquito de tomillo y un poquito de romero Lo mezclamos Y ahora espolvoreamos Por encima del queso Todo, todo, vamos a ponerla toda Todo Vale Y ahora como las patatas ya están cociditas Ahora lo que vamos a hacer es las vamos a partir por la mitad Y las vamos a colocar boca abajo Por toda nuestra bandeja de la freidora Venga, las coloco y seguimos viendo Vale, ya las tenemos todas bien colocaditas Intentar que se junten, que estén bien pegadas unas con otras Y ahora ponemos un poquito de aceite por la parte de arriba de las patatas Así, pincelándolas un poquito solamente Volvemos a poner Otro poquito de sal por encima Y a nuestra freidora Metemos nuestras patatas Encendemos la freidora Y la vamos a poner A 190 Y las vamos a poner 5 minutos Porque como nuestras patatas ya están Que solamente queremos que se funda el queso Con 5 minutitos tendremos bastante Bueno, pues ya ha acabado nuestra freidora Y vamos a ver Mirad que pintaza tienen estas patatas Venga, pues las dejo enfriar un poquito Las saco En plato Y probamos Y ya ha acabado nuestra freidora Y ya tenemos que pincelar Papá, 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 pap patatitas al queso especiadas. Venga, vamos a probar, a ver, esta de aquí tiene muy buena pinta, tiene mogollón, en vez de coger una de la orillita, no, yo tengo que coger la del medio, que me ha caído, que sabor al tomillo y al romero y como el pimentón que pusimos es picantito, pues bueno, tienen un toque picante, si os gusta el picante, pues le podéis poner y si no, pues le podéis poner el dulce, el pimentón dulce, que tiernitas, que buenas, se deshacen. Unas patatas de 10, impresionantes. Bueno, pues aquí tenemos una receta más. Si os ha gustado la receta, le dais al dedito, suscribiros a mi canal, compartir, que eso es importante, darle a la campanita y ya sabéis, seguir viendo mis vídeos. Chao. Ah, y se me olvidaba, estoy en Instagram, llevo cosa de dos meses en Instagram. Pues si queréis daros una vuelta, ver mis mis ris, alguna fotito, estoy en Instagram, estoy como cocinalento, barra baja, freidora de aire. Si queréis pasaros por ahí, verme y os suscribís y nos vemos por allí. Venga, chao.